Hola, mi nombre es Valery Solano y hoy en la UEN1 te cuento de qué se trata nuestro programa institucional de semilleros de investigación Unia Autónoma. Este es un espacio alternativo al plan de estudio que tienen nuestros estudiantes para adelantar actividades de investigación. Es una oportunidad para desarrollarse y formarse de manera integral. Los estudiantes que pertenecen a este semillero alcanzan un sentido real de liderazgo y trabajo en equipo, mejoran sus competencias y adquieren mayores destrezas. Cada año se suman a este semillero más de 200 jóvenes a través de las convocatorias que realiza la universidad. Primero te vas a formar como estudiante de investigación junior y luego a través del trabajo con tus docentes de manera disciplinar te podrás formar como estudiante semillero de investigación senior. Solicita más información en el correo semilleros.edu.co Recuerda mantenerte conectado en nuestras redes sociales para que sepas por qué todos dicen ¡Yo escojo la autónoma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!